¡Suscríbete al canal! 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 el de Hera, ¿no? Hoy por hoy uno de los mejores del mundo aunque ahora se le está complicando el parche porque ya viene Hera con tres scouts a intentar presionarlo, viene con un lancero encima bastante agresivo el canadiense pero Viper recién está sacando sus scouts, así que le toca jugar full aguante con los lanceros segundo scout, tiene apenas el amigo Viper es el primero que llega a salir, ojo que acá le iba pifiendo un poquitito y Hera quiere jugar agresivo el Arabia nuevo, como ustedes pueden ver los bosques están hacia la parte de atrás es un mapa difícil de balear aún así hay que hacer lo que hace Hera, ¿no? las casas suplementarias hay que irlas metiendo al frente para cerrar el frente del mapa el oro está feo, o sea, el mapa de Hera no es fácil de cerrar, hay mapa este Arabia quedó bastante agresivo seguro que a mucha gente le gustará porque disminuye, no te aseguro que la gente va a dejar de cerrarse siempre, pero disminuye la cantidad de veces que las personas se van a full gualear en las partidas, porque en definitiva es bastante complicado encerrarse por completo, ¿no? estamos viendo acá Hera, buscándole algún aldeanito por ahí mal parqueado un aldeanito por ahí que no quiera saber nada de la vida y que estos scouts puedan repartirle unos lindos machetazos a la nuca, ojo que le va a llegar a la madera ajita que le va a llegar a la madera lo sabe el buen vaipa y tiene protección más o menos, ¿no? a ver acá a ver, a ver, ese par de lanceros con uno solo no es suficiente con uno solo no es suficiente pero con otro y con cuatro scouts sí que es suficiente para quitarse el problema de encima por ahora el KD favorece a Hera 2 a 0 en total, o sea, han muerto dos lanceros porque el eco KD, que es el que está acá al lado va a 0 a 0, es decir, Hera a pesar de haber intentado montar la presión rápida y demás, no ha podido llevársele ni un solo aldeano a su rival de momento, que es el amigo de Viper, que nos deja incógnitas, por ejemplo ¿estará Viper apto a la altura para jugar la Red Bull? cuando ustedes vean esto seguramente van a saber quiénes clasificaron al evento principal de la Red Bull así que cuéntenmelo, déjenmelo saber en la cajita de comentarios hermanito, clasificó tal persona cuéntamelo, cuéntamelo, mi querido amigo quiénes son los clasificados ya al evento principal de la Red Bull que va a repartir ojo al dato 100 mil dólares en premios el campeón se va a llevar 30 mil dólares en premio al momento de grabar esto no tengo ni idea si nos van a dejar castear en español o no si nos van a dejar transmisión o no, no tengo ni idea así que espero que sí espero que cuando ustedes vean esto ya esté confirmadísimo que vamos a estar casteando la Red Bull el torneo más grande y más importante del 2021 sin lugar a dudas 100 mil dólares en premios 30 mil dólares al campeón madre mía como quisiera ser pro en esta vaina ¿por qué mis manitos? ¿por qué? en este momento las miro y les pregunto ¿por qué me salieron así? ¿por qué? ¿por qué soy manquito para el Age of Empires? 30 mil dólares 30 mil dólares para un momento ponle pausa al video mira tus manos y reflexiona ¿por qué eres manco? ¿podías ganar 30 mil dólares en un torneo? pero no, no amigo tú también tú también tienes las manitos así medio atrofiadas y el Age no se te da así que bueno nos toca verlo desde la banca y disfrutar a los mejores del mundo como estos dos cracks que seguramente estarán haciendo algo importante en esta Red Bull 5 que es la última Red Bull que se hará al menos en torno al Age of Empires 2 creo que nos esperan lindas cosas para el Age of Empires 4 así que veremos veremos People ¿qué pasa por ahora? pasó Viper de la defensiva a la ofensiva quiere venir acá a darle de lo lindo al buen era quiere darle de lo lindo por ahora Viper consiguió un objetivo le mató a un aldeano el KD está 4 a 4 una partida extremadamente pareja pero, pero, pero Viper tiene bastante idol TC mira la cantidad de alimento que tiene Viper pero ahí es donde está el tema tiene 5 aldeanos tomando piedra Hera tiene 7 el cálculo todavía no lo tiene muy claro Viper se pasó de alimento pero no tenía el oro todavía así que claro, es que tener a 6 aldeanos tomando piedra es como tener a 3 tomando oro creo que es el mejor equivalente que puedes hacer para que tengas en cuenta más o menos la producción así que ahí se quedaba un poquitito corto Viper que al final terminó pasando más temprano que Hera que no ha recolectado el suficiente alimento este aldeanito ahí como en la lucha libre un poquito pero bueno ya llegamos a la edad de los castillos en breve Hera ya va a picar Hera no ha tomado oro Hera no ha tomado oro pasó a punta de esta unidad tiene ¿cuántos? a ver si me salen las cuentas que dice 7, ¿no? tiene 7 aldeanos tomando oro tenía 2 más tenía 9 tiene 7 tomando oro 7 es el número mágico para que pueda subir un castillo recién llegado a la edad de los castillos el tema es que claro Hera va a subir un castillo pero aquí está la respuesta pero el oro el oro para el doble establo no da entonces ojo las cuentas si tenemos 8 aldeanos tomando piedras como si tuviéramos 4 tomando oro por lo que para un doble establo nos bastaría con poner 4 o 5 en el oro te digo que Hera todavía está probando Hera está improvisando pero hasta aseguro que esos cálculos los va haciendo de a poco en su cabeza hasta que encuentre el número óptimo de aldeanos en ese recurso pero claro con 5 en el oro y 7 en la piedra el doble establo uuuh triple vale madre diría el señor estequita el triple establo va a poder estar en máxima producción lo veremos creo que el triple establo vendría si sube el castillo y mete la primera corona ojo con esa apertura del polaco que podía ser el metagame más fuerte con la civilización del polaco así que ojillo ojito mi querido amigo a ver que ahora pasa a presionar era guerra de lanceros en la casa de Viper va a jugar caballería ligera tiene ah bueno es que tiene 7 tiene 7 scouts medio muertos pero tiene 7 y llega a castillos y lo primero que hace es mejorar a caballería ligera era ese gualeo por completo Viper juega abierto eso siempre juega en contra sé que es feo gualear y que es aburrido jugar a gualearse y demás pero el que está gualeado tiene una ventaja enorme sobre el que no eso es muy difícil o sea te van a raidear más contra un jugador de alto nivel así que no es tan buena idea jugar abiertos aquí está el castillo ahí está el castillo de Hera que lo puede levantar con una buena cantidad de oro así que bien vamos a ver si mete la corona que sería como el el meta correcto nos lo está enseñando Hera que ya lo hubiera diseñado o sea a mi medio se me ocurrió esa estrategia pero Hera la está siguiendo al pie de la letra lo único es que no me imaginaba un triple establo pero claro si mete la corona conserva 5 en oro y sigue tomando con 7 piedra va a poder mantener un triple establo y le va a quedar piedra para subir más castillos así que quiero ver eso vamos a ver que hace Viper que también tiene una buena cantidad de piedra puede hacer lo mismo Viper solamente tiene un establo tiene ligeras Viper podría hacer lo mismo subir el castillo meter la corona y meter un par de establos más pero bueno por ahora por ahora no lo hace quiere intentar ingresarle al rival a ver si mete la corona o no por ahora no tiene los recursos está acumulando está acumulando los recursos era porque no está sacando jinetes en este punto de la partida a duras penas está sacando un aldeanito Viper mete castillo defensivo en su casa en esas colinas elevadas que ahora también salen demasiado cerca de tu casa ahí está ahí está ahí está la corona ahí está la corona se llama privilegios de what the fuck es lacha ¿qué carajos es eso? algún genio googleero que me lo diga por favor ¿qué carajos es? es lacha no tengo ni idea pero bueno eso lo que hace es que el 60% del coste de oro de un jinete se reduzca eso es bastante eso es bastante bastante mira que era apenas mete la corona empieza a abusar de la situación y empieza a sacar jinetes ¿en qué parceros? pero en cantidades industriales amigos se viene el spam de era igual mira que fueron 25 minutos sin que era produciera ni un solo jinete le tocó ahorrar bastante si sacaba jinetes no le hubiera dado para mejorar la corona ahora que ya la mejoró puede mantener el triple establo bueno las cuentas estaban bien hechas son que ya no siguió en piedra como yo me lo imaginaba sino mandó todos los aldeanos al oro tiene ahora nueve valianos tomando oro con lo cual puede mantener el triple establo sin la corona nueve valianos tomando oro te alcanzarían solamente para dos establos así que ahí puede estar potenciando era su economía claro es que no sé cuánto queda valiendo de oro si usted si alguien lo sabe por favor dejen un comentario el jinete vale 75 de oro neto menos el 60% cuánto es eso pero es menos de 30 creo ¿no? el 50% serían como 40 si es menos de 30 cerca de los 30 no estoy muy seguro pero ustedes me lo pueden decir amigos ahí en el chat bastante poco oro para un jinete lo que era va a poder abusar de ello está sacando mira la cantidad que está sacando ahora mismo ah mira Viper sacó el pitufo Viper sacó los pitufillos esta unidad es rara carga un martillo más grande que él carga un martillo brutal es enorme el martillo que carga el tipo y ese martillo destroza las armaduras de las unidades rivales con ese martillo le mete un machetazo a la nuca y ¡prra! le arruina la armadura y le va quitando cada machetazo o martillazo que mete el pitufo le quita uno de armadura anticuerpo a cuerpo y uno de armadura antipioyectil que no se recupera a menos de que un monje cure a la unidad cosas raras que pasan en el mundo del Age of Empires ¿no? ¿cómo carajos el monje le repara la armadura a la unidad a ver la pelea? tiene muy poquito pitufo Viper tiene muchos más jinetes que pitufos así que la pelea no la pelea no pinta bien pero ojo que al pitufo quitarle la armadura al jinete lo deja vulnerable por ejemplo a las flechas del castillo lástima el Capture Age no me lo muestra pero esto sale en el juego 2 menos 2 así que eso equivale a 0 y esa es la armadura con la que quedan los jinetes que pelean en contra de los pitufillos así que ojito ojito que puede ser una buena unidad por ahora era abusa de la corona del polaco y espamea jinetes como si no hubiera un mañana vamos a ver si lo puede aguantar Viper tiene un problema ¿no? está abierto uy este castillo es importante está abierto pero bueno ya es el segundo castillo y está metiendo el segundo castillo en la línea así que le quedaría casi que la ciudad cubierta ¿no? buen castillo buena cobertura aldeana que sacrifica la vida por la causa aldeana que sacrifica la vida por la causa nada que hacer va perdiendo para aldeanitos el amigo era para aldeanitos muertos nada que hacer está convenciando el reideo cósmico ojito que el reideo cósmico puede ser un problemón por parte del amigo era sobre de Viper 21 jinetes en este momento y mantiene ese triple establo que ahora es 4 establos vale madre tiría al señor Azteca claro ahora si toma piedra al mismo tiempo suma oro por lo que bueno es una locura la verdad es una locura baby segundo castillo para Viper que bueno ya es un segundo castillo bastante defensivo y al mismo tiempo produce bastantes pitufos que se llama Butch nombre feo nombre raro por eso es mejor decirle pitufito porque parece un pitufo y es barata esta unidad es barata y nace rápido es como como un piquerito nace rápido pero esa ventaja de quitarle armadura me parece interesante parece bastante bastante interesante y mira que en igualdad de números este pitufo a pesar de ser infantería puede hacerle bastante frente a la caballería una caballería que tiene todas las mejores aterrería en la edad de los castillos mira pitufo es bueno pitufo es bueno siempre y cuando tengan los mismos o más números que los jinetes puedes enfrentar pitufos contra jinetes sin demasiado problema cosa que no puedes hacer con hombres de arma o campeones que pierden más feo pero esa ventaja de quitar armadura de parte del pitufo creo que lo hace pelear bastante parejo contra la caballería es como si cada golpe del pitufo pegara uno más duro está el tercer golpe por ejemplo acá le mete cuatro golpes y cada golpe que mete el pitufo le quita más sangre más sangre más sangre y al final termina siendo bastante bueno el pitufillo de guerra de pitufos contra jinetes de era ambos aprovechando distinto la jugabilidad del polaco uno jugando a castillo pitufos intentando ganar en economía checa que va a pesar de haber perdido 10 aldeanos como juega a triple centrourbano tiene ahora mismo 70 aldeanos y era está súper agresivo pero juega a un solo centrourbano pues mantiene menos cantidad de aldeanos que de viper viper está intentando avanzar a ver era tiene mucho jinete claro es que con ese valor en oro la verdad que puede sacar demasiados era que hasta usando como debe ser la estrategia del polaco él le va a acabar a todos los pobres pitufos sabe viper se adelantó muy rápido viper creyendo que no tenía jinetes este men pero bueno subestima un poco el poder de esa corona del polaco que pone tremendamente powa la cantidad de jinetes que puedes llegar a sacar interesante ojo que what the fuck castillo en la cara un poco descarado por parte de era eso se ha convertido en metaguin de era era en casi todos los partidos mete un castillo en la cara del rival apenas siente ventaja militar castillo en the face y más o menos eso es lo que dice la biblia de leish cuando sientas una ventaja militar en contra de tu rival metele un castillo en la cara como tienes mejor posición militar él no va a poder repeler el castillo a menos de que quiera regalar toda su army y es exactamente lo que planea hacer el amigo era castillo en la cara para viper castillo defensivo de viper pero por ahora es un doubt castle el castillo queda medio construir y los aldeanos de viper siguen caiga que caiga que caiga y ojito que sacó cuantos 800 mil realmente lleva 10 10 aldeanos adelante ese castillo parece que va a subir el enorme ejército de pitufos está muy lejos está muy lejos y era lo sigue raidiendo raidiendo y raidiendo va para los 20 aldeanos perdidos aún así viper continúa punteando la población de aldeanos y a ver este ejército brutal de pitufos que puede hacer también es bueno para tumbar edificios castillo ya inevitable para viper que no le queda más que correr a todos los aldeanos de esta zona de granjeo mucho daño está haciendo muchísimo es el daño que está haciendo a ver ahora el pitufo si puede hacer daño viper intenta contragolpear era tiene 38 jinetes y está sacando 15 más es una locura está sacando 15 más viper tiene castillos que lo defiende pero el daño económico se hace importante ahora este castillo sacó una muy buena parte del mapa los jinetes siguen raidiendo por ahora viper intenta meterse al rancho curioso sonido ese parece como bugueado como trabao pegan duro pegan duro porque bolean el pitufazo más rápido ese martillo lo bolean rápido como están los números acá 26 contra 27 igualados en cantidad de número pitufos contra jinetes la barra de poder se va desequilibrando bastante rápido a favor de los jinetes bastante bastante rápido y fue una paliza casi que se murieron solamente 5 jinetes fue una brutal paliza curioso porque hace un segundo habían peleado bastante parejos creo que por ejemplo este ejército de jinetes ya al volver a pelear es más débil porque va sin armadura en gran parte de sus unidades así que ojito que viper sigue spameando pitufitos como si no hubiera mañana de sus 4 centros urbanos 4 castillos castillos en las 4 esquinas de un montón viper mira tiene 1 2 3 y 4 completamente rodeado de castillos pero era imperial ojito con el paso de era la edad imperial es que nos acercamos al 40 viper ya hubiera picado imperial de no ser por la presión brutal que le está montando era ya era un momento para ya era un momento de era para que hiciera la era ya es un momento para que era pasara la edad imperial viper se queda un poquito así que ojillo por acá que era tiene un montón 43 tiene muchos y está sacando demasiados y claro no tiene paladín pero puede sacar mucho caballero el coste del oro al ser tan barato ya en imperial cuando estás boomeado con un montón de granjas vas a poder sacar mucho jinete así como ha hecho era en esta partida tiene muchísimos jinetes viper ha procurado meter lo que más pueda de estos fall work para producir más rápido alimento bastante bueno por el lado de viper que intenta usar eso y acá vamos a ver otra guerra de pitufo contra jinetes ya está la segunda pelea de estos jinetes por lo que es lo que les digo ya llegan los jinetes sin armadura es como si no hubiera desarrollado la herrería era incluso más débil que sin herrería y a ver si se nota la diferencia en la pelea anterior con esta donde habían ganado los jinetes pareciera que no volver a ganar para que si para que no empieza a verse diezmado la barra de poder desfavorece a los pitufos por poquito pero desfavorece what the fuck le mató ese ejército brutal de jinetes va y peradera les dije que se nota la segunda pelea cuando ya les han sacado la armadura es bastante notorio ¿no? bastante bastante notorio así que cuidadito era sigue abusando del poder de los polacos y en un segundo ya tenía otra vez veinte jinetes es un montón pronto van a ser caballeros uy ahí si el pitufillo la va a pasar mal no vaya contra caballero y el más cuatro de ataque la va a pasar mal no tiene más cuatro de defensa en herrería creo que ahí flaquea un poco ¿no? ahí puede flaquear un poquitito si la partida se alarga porque el caballero barato no es de la mejor calidad del mundo al faltarle el más cuatro en la herrería queda un poco cojo queda un poquito cojo ese jinetito del polaco pero ahora mismo con Vyper en castillos le puede dar durísimo ¿no? ya imperial contra imperial quizá pueda pelear el pitufillo contra los caballeros del polaco que no van a tener todas sus mejoras pero ahora mismo creo que con era en imperial a 30 segundos de meter caballeros Vyper spameando toda la mayor cantidad de pitufos que puede tiene 52 pitufos Vyper un ejército enorme ejército brutal de pitufillos pero nada la caballería que tiene era es brutal por arriba por abajo por todas partes le tumba los molinos para que no produzca alimento más rápido y ahora va por el centro urbano ¿qué está esperando Vyper? de venir a por la lanzapiedra creo yo le da el tiempo a que meta caballero y a ver la pelea ojo que ahora son jinetes nuevos que no han recibido el daño de los pitufillos tiene muchos más números Vyper pero la barra de poder se va desequilibrando rápidamente 31 contra 24 pero la barra de poder dice que va ganando la caballería Castillo también cuenta bastante acá en este punto y 12 10 contra 10 igual pelea muy bien el pitufo ¿no? eran caballeros ahora sí peleó bien pero bueno esto ya valió madre sí señor oh ahí está el GG valió madre compañeros nada que hacer Hera se queda con la partida utilizó el spam de jinetes económicos Vyper intentó jugar defensivo con castillos y spam de pitufillos pero no fue suficiente amigos así que nada deja tu lindo pulgar arriba si te ha gustado este video comparte en las redes sociales que eso me ayuda un montón o no sígueme por supuesto en las redes sociales Instagram Facebook y todas partes los links están abajo en la descripción suscríbete y activa la campana si no lo has hecho todavía y pues nada mi querido amigo gracias por haberme acompañado un día más nos estamos viendo en próximas ocasiones cracks hasta luego y pues nada chao chao